¡Bienvenidos al Compromiso! 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 Sí, a ver... La perfección no existe, ¿cierto? Pero sí fue el trabajo plasmado. Eso le da una enorme satisfacción a uno como entrenador. Pero no solo soy yo, es el profesor Aldrúbal, es el profesor Luis, es el profesor Pacheco, los utileros, los kinesiólogos, el médico, el jefe de prensa. Todo el mundo acá tiene que ver porque es una sincronía de cosas. Es la... ¿qué te digo? Es la eficacia del trabajo que comenzamos cada mañana, lo que se ve reflejado ahí. Pero siempre nosotros el objetivo es dar más y no estamos conformes. Siempre hay que buscar, si no a la perfección, buscar que seamos más estructurados, un poquito más organizados en todo este tipo de juego. Nosotros, pues en lo personal y el grupo, el fútbol como la vida siempre te va a dar revanchas. El reto siempre va a estar para superarlo. Para eso trabajamos. Lo que hay que mirar acá es que nosotros para poder triunfar tenemos que sumar donde vayamos. Esa es la mentalidad que tienen los muchachos, la que nosotros tratamos de imprimirles, que seamos un grupo ganador donde vayamos, sea en Mérida, en Vigía, en Garinas. Este grupo tiene que ir a buscar los tres puntos siempre porque nosotros pues no somos de especular. Yo no soy de especular, trabajamos siempre para ir al frente y buscar al rival. Sí, este tipo de partidos motivan a los muchachos. El trabajo sigue siendo el mismo, ajustar una que otra cosa pues que tenemos que ajustar, pero vamos partido a partido nosotros. Vamos pensando primero en ULA y ya pues trataremos de hacer el plan de juego para lo que viene. Vamos todos juntos a celebrar. Yo Alex es un jugador que te ofrece mucho, se brinda mucho, tiene muy buenas condiciones. Hay que trabajar pues, lo que te digo, tratar de ser más eficaces porque creamos muchas opciones. y muy contentos, esto es fútbol, yo sé de eso, muy contento porque Alberto se fue y se fue para superarse y el que llega acá, llega para aportar. Entonces nosotros, la única tarea que tenemos aquí es el que llegue potenciarlo y el que esté aquí potenciarlo para que se vaya a un mejor bienestar. Bueno, un saludo muy especial para mi tierra, Remedios Antioquia, para mi familia, para mi hijo Emiliano, un beso. Y para toda la fanática de La Pasión Verde Azul y aquí estamos firmes como los músicos del Titanic. Vamos para adelante. Un beso. Un beso.